Cuando la que miente es ella Entonces empiezo a comprenderlo todo Y así el día se pasa Yo no entiendo mejor que vos el corazón Entonces sabe entender mi amor o reacción Todo pasa como puede ser Que a un perro decide mejor que hacer Me obnubilas con tu pasión Parece escaparse de mi la razón Tome el camino negro Y se decide ahí Cuando la que miente es ella Entonces empiezo a comprenderlo todo Oh, 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 oh Gracias por ver el video Te va a ser difícil entrar La llave a esta puerta alguien tiró No puede ser que un perro animal Te entienda mejor que yo No puede ser que un perro animal Cuando la que miente se llama Entonces empiezo a comprenderlo Oh 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 Gracias.